park motor castelloli fue el escenario de la cuarta prueba del campeonato del mediterráneo de velocidad 2017 donde los aficionados que se acercaron hasta las instalaciones de la anoya disfrutaron de un fantástico fin de semana dedicado al mundo del motor sobre el asfalto se vieron unas carreras muy disputadas gracias al equilibrio que ofrecen las copas de promoción ríejo y honda permitiendo a los jóvenes pilotos disfrutar del motociclismo con costes muy ajustados y una gran igualdad mecánica desde la federación catalana pues si lo que intentamos es siempre es el apoyo a los chavales jóvenes que empiezan sobre todo en copas de promoción por eso estamos con la copa honda la copa ríejo que es siempre igual para todos una igualdad de motores igualdad de neumáticos y lo que destaque siempre sea el piloto y no el presupuesto del padre pienso que los campeonatos están muy bien planteados tanto en la copa honda como la copa ríejo por la igualdad mecánica esto esto supone que los pilotos han de marcar las diferencias y esto evidentemente es bueno para la evolución de ellos y entonces yo estoy convencido que los dos campeonatos van a surtir de grandes pilotos en el futuro otro de los puntos fuertes de esta competición es el asesoramiento personal y profesional que reciben los pilotos por parte de las marcas ayudándoles así con su proyección de futuro para viejos y una copa monomarca las motos son derivadas de serie se hace muy pocas mejoras porque los motos en sí van muy bien y esto lo que nos permite es es abaratir muchísimo los costes no aparte de esto estamos con los pilotos en temas de fisio en temas de cardio con calentamientos antes y después de los entrenos a los controlamos un poco la alimentación y estamos detrás de los padres ayudando siempre lo que necesitan contra más temperatura hay en el asfalto es un poco más complicado para para la goma pero bueno hemos traído unos compuestos para esta carrera que había muchísima temperatura en pista que con una misma goma trasera por ejemplo se podían hacer dos salidas a la pista y con el neumático delantero no hemos tenido ningún tipo de problema la primera carrera de la copa riego tuvo al alemán luca godlich como vencedor cruzando la bandera de cuadros sólo unas centésimas por delante de nil roch y aitor sierra segundo y tercero respectivamente la segunda carrera del día tuvo un guión muy parecido a la primera emoción e igualdad hasta el final nil roch se situó a la cabeza en la última curva y cruzó la línea de llegada dos centésimas antes que luca godlich en esta segunda manga fueron hasta cinco los pilotos que finalizaron la carrera con menos de cuatro décimas de diferencia demostrando así la igualdad de esta competición el líder indiscutible de la copa riego el pequeño nil roch sigue contando sus participaciones por victorias con un total de cuatro y se reafirma al frente de la clasificación general bueno al principio del fin de semana hemos tenido unos cuantos problemas y no se nos llevamos del todo bien pero el equipo lo ha hecho muy bien han conseguido que la moto vaya muy bien y a la carrera hemos quedado primero en la primera carrera segundos y en la segunda primero estoy muy contento porque hemos empezado a trabajar este año creo que la la evolución que está teniendo a nil es sorprendente estamos trabajando mucho en lo que es la formación en entrenar y trabajar en su puesto a punto y creo que el resultado que está obteniendo las carreras es muy satisfactorio en el momento vamos primeros y espero que la evolución siga siendo la misma y podamos conseguir el campeonato en la copa honda cbr 300 r la victoria en la primera carrera fue para nicolas hernández que se estrenó en el podio esta temporada el piloto colombiano no se puso nervioso en la primera carrera del día y a falta de sólo dos vueltas realizó una magistral maniobra para situarse en la primera posición a pocas centésimas se clasificaron guillemery ludovic couch y segundo y tercero respectivamente adrián torres fue el más rápido en la segunda carrera del día el piloto aragonés estrenó su casillero de victorias de la temporada en una carrera llena de alternativas torres cruzó la línea de llegadas seguido por eri y couch sin hacer demasiado ruido y con dos segundas posiciones guillemery sumó los puntos necesarios para salir victorioso del par motor castellolí el piloto barcelonés se estrena en el primer escalón del podio esta temporada y destaca el gran nivel que hay en la categoría las dos carreras han ido muy parecidas aunque con diferentes pilotos en el grupo de cuatro siempre y han sido muy muy luchadas y muy contento con los dos segundos no hemos podido ganar pero bueno satisfecho de de los dos segundos para el campeonato y para todo la próxima carrera del campeonato del mediterráneo de velocidad se celebrará el próximo 23 de julio en montmeló en el circuito de barcelona y